La asamblea oirá a continuación el discurso del excelentísimo señor Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa. Pido a protocolo que tenga bien acompañar al excelentísimo señor a quien invito a dirigirse a esta asamblea. Señor presidente de la asamblea general, damas y caballeros, jefes de estado y de gobierno, señoras y señores ministros, señores y señoras embajadores. Hablo en nombre de un país que nunca olvidará lo que pueden conseguir las naciones cuando permanecen unidas. Es libertad. Francia acaba de rendir homenaje este año a los pueblos de África, Europa, América, África y Oceanía que han conseguido liberarse del nazismo hace 80 años. El progreso y la paz liberada. Francia ha fundado una comunidad de estados libres y soberanos, capaces de ayudarse los unos a los otros. Y la esperanza. Como hemos visto últimamente los Juegos Olímpicos y Paralímpicos este año organizados por Francia con belleza, entusiasmo y concordia entre los pueblos. Pero a pesar de todo ello, a pesar de la propia tregua olímpica, ha sido letra muerta. El peligro de palabras sin efecto y de una diplomacia impotente es algo que tenemos ante nosotros día a día. Sin embargo, nuestra organización afronta la mayor convergencia de crisis en sus casi 80 años de existencia. Aumenta la sensación de pérdida de control ante la guerra, el cambio climático, el aumento de la desigualdad, la injusticia. Y día tras día la humanidad parece fragmentarse más y más en un tiempo en que las circunstancias exigen respuestas comunes, fuertes y eficaces. Para dar a estas dos palabras, Naciones Unidas, el poder de la esperanza, tenemos que centrarnos en lo esencial y sobre esto quiero hablar. Antes que nada, hay que restaurar la confianza y el respeto entre los pueblos. Y yo esto veo que no está ocurriendo en nuestros debates. Hay que prestar la misma atención a quienes sufren. Yo lo decía aquí hace dos años, hablando de la posibilidad de un doble rasero. Todas las vidas son iguales. La protección de los civiles es una norma imperiosa y debe ser nuestra brújula. Ahora que celebramos el 75 aniversario de los convenios de Ginebra. No tenemos que dejar en ningún momento que dejar que se acepte la idea de que los muertos de Ucrania son del norte, los de Gaza son del sur y los muertos en Birmania o en los grandes lagos serían casos que demasiado a menudo son ignorados. Tenemos que retomar esta confianza, pero para ello se requiere buscar la paz sin aceptar diferencias de ningún tipo, siempre que está en juego la dignidad de la vida humana. No podemos aceptar ninguna diferencia, siempre que la integridad territorial y la soberanía de los estados están comprometidas. Los conflictos del mundo actual cuestionan nuestra capacidad misma de respetar la Carta de las Naciones Unidas. Hoy veo que hay quien pide que afirman que se puede conseguir la paz por medio de la capitulación. La protección de los civiles, de los trabajadores humanitarios, de quienes se prestan ayuda, todo esto es indispensable en todos y cada uno de estos casos. Y luego hay que dar una respuesta común a los dos grandes desafíos, las dos guerras en Europa y Oriente Próximo. Rusia efectivamente libra en Ucrania una guerra de conquista territorial despreciando los principios de la vida internacional. Rusia es culpable de una infracción de los derechos, la ética y las normas. Y esto no corresponde a sus responsabilidades en esta organización. La suerte de Ucrania incide en la paz y la seguridad en Europa y el mundo. Porque ¿quién puede sentirse protegido frente a los vecinos más fuertes, más violentos, más ávidos, si dejamos que Rusia se lleve a Ucrania como si nada hubiera pasado? Nadie. Por eso redunda en interés común de todas las naciones que Ucrania sea restaurada lo antes posible en sus derechos legítimos y que una paz justa y duradera se haga. Francia continuará haciendo todo lo que está en su poder para que la Ucrania pueda estar en buenas condiciones, quede fuera de peligro y se haga justicia. Seguiremos aportando equipos indispensables para su defensa y con los aliados y socios más próximos apoyaremos la sobresaliente resistencia del pueblo ucraniano y se comprometerá a que consiga una seguridad sostenible. Busquemos la paz. Francia se unirá a todos los socios sinceros para construir una paz sólida en Ucrania y en Europa. Sé que para muchos de ustedes lo esencial es también centrarse en las historias injustas, las guerras olvidadas y las resoluciones mal aplicadas. Yo no puedo aquí hablar de todas. Quien me ha precedido en esta tribuna ha hablado de la situación de los grandes lagos. Yo voy a reunirme con el presidente Kagame en unos días. También en Armania, Francia defiende a este país frente a la presión de Azerbaiyán, pero la comunidad internacional tiene que estar allí para que las negociaciones de paz den fruto y para que las fronteras internacionalmente reconocidas puedan preservarse. Sí que para muchos de ustedes lo esencial, más allá de estas guerras, es lo que está pasando en Gaza, donde el destino del pueblo palestino es algo que está presente y que pesa en cada uno de nuestros debates. Sobre este tema tan complejo, quiero explicar de la manera más clara la postura de Francia es el primer día. Condenamos firmemente el ataque terrorista terrible y sin precedentes, decidido y perpetrado por jamás contra Israel el 7 de octubre. El terrorismo es inaceptable, cualesquiera que sean sus causas, y aquí lloramos a las víctimas del atentado del 7 de octubre, entre ellas 48 ciudadanos de Francia. Doy el pésame y expreso mi amistad a todas las familias que han perdido hijos, padres, amigos, el 7 de octubre. Entonces, pedimos una vez más y de manera solemne que los rehenes sean liberados, entre ellos varios de nuestros compatriotas franceses. Y aquí quiero agradecer los esfuerzos de Egipto, Qatar y Estados Unidos para lograr esto. Esta sigue siendo una prioridad para todos nosotros. Israel, frente a este ataque terrorista, tiene el derecho legítimo a proteger a los suyos. Nadie ha sido testigo de lo que ocurrió el 7 de octubre sin extraer consecuencias. Sin embargo, la guerra de Israel en Gaza ha durado demasiado. Decenas de miles de víctimas palestinas no tienen justificación ni explicación alguna. Demasiados inocentes han muerto. Y aquí también nosotros sentimos nuestro duelo para con ellos. Y eso también es un escándalo para la humanidad y una fuente peligrosa de odio o resentimiento que amenaza y amenazará a la seguridad de todos, incluido Israel en el futuro. Por tanto, esta guerra debe cesar. Hay que conseguir un alto el fuego lo antes posible. Y hay que liberar a los rehenes. Y la ayuda humanitaria debe llegar en masa a Gaza. Esta posición la mantenemos desde octubre de 2023. Hemos votado a favor de las resoluciones y la primera conferencia en noviembre de 2023 tuvo lugar en París. Para destruir las capacidades militares de jamás es imperioso que se callen las armas, que hable una nueva etapa, que la población civil finalmente sea protegida. Francia participará en todas las iniciativas para salvar vidas y que garantice la seguridad de todo el mundo. El despliegue de una misión internacional debe abrir la vía a la solución biestatal. Corresponde al Consejo de Seguridad de la ONU pronunciarse al respecto. Y también deben tomarse sin más demora las disposiciones necesarias para preservar el vínculo entre Gaza y Fisbordania, restaurar la autoridad palestina en sus funciones y garantizar la reconstrucción del territorio, permitiendo que la vida sea posible ahí, en términos muy sencillos. Francia hará todo lo posible porque los palestinos finalmente tengan un Estado que coexista con Israel. Las condiciones de una paz justa duradera son bien conocidas y el camino hacia ella debe ser en lo más corto posible. Francia defiende la solución biestatal y tratará de que la solución beneficie a los Estados y sus aspiraciones legítimas. Conseguir un Estado palestino da todas las garantías necesarias a Israel para su seguridad. Conseguir un reconocimiento recíproco y garantías de seguridad comunes para todos. Vamos a trabajar en las próximas semanas con israelíes y palestinos y con todos los socios regionales e internacionales para conseguir esto. Pero de manera inmediata, en este mismo momento, el principal riesgo es la escalada. Mis pensamientos fraternales se dirigen al Líbano y al pueblo líbanés. Hezbollah desde hace demasiado tiempo asume el riesgo insostenible de arrastrar al Líbano a la guerra. Israel no puede sin consecuencia llevar a cabo operaciones en el Líbano. Francia exige el respeto por todos de sus obligaciones a lo largo de la línea azul. Así que vamos a trabajar para abrir una vía diplomática indispensable para salvar a la población civil e impedir una explosión regional. No debe, no puede haber, no puede haber guerra en el Líbano. Por eso, hacemos un llamado enérgico a Israel a que cese en su escalada en el Líbano. Y a Hezbollah a que cese en sus disparos contra Israel. Pedimos con fuerza a quienes prestan ayuda a ello a que dejen de hacerlo. El Consejo de Seguridad se va a reunir hoy para tratar esto, algo de lo que me felicito. Y este fin de semana el ministro francés va a desplazarse al Líbano. Esta misma unidad de la que tenemos que hacer gala es la que debe aplicarse los grandes desafíos regionales y mundiales. Porque más allá de los conflictos que acabo de plantearles juntos, tenemos que continuar garantizando el respeto de la soberanía de todo el mundo, creando soluciones regionales e internacionales frente a estos retos. Por ahí va la relación que queremos con África, una nueva alianza, algo que estamos haciendo desde hace dos años. Francia ha hecho mucho en los últimos años por el continente africano, en los últimos decenios. Pero sobre todo en el Sahel, donde el ejército francés ha combatido con éxito el terrorismo, codo con codo con los socios regionales e internacionales. Sin embargo, los golpes militares en la región nos han hecho extraer las conclusiones legítimas. África tiene un destino común que requiere una alianza amplia, una alianza de paz y seguridad que implica renovar los términos. Más formación, más equipos, más ayuda mutua. Una alianza que también se basa en la economía, la energía, el deporte, la cultura, la memoria, con Benin, Senegal, Camerún, Argelia, Marruecos y tantos otros países. Esto es lo que hemos construido con paciencia en los últimos años y seguiremos haciendo. Esa misma filosofía es la de que desde hace seis años nos hace construir una alianza inédita con el Indo-Pacífico, donde queremos contribuir al respeto del derecho internacional, sin lo cual no habrá prosperidad. En esta región que ha experimentado en las últimas décadas un desarrollo excepcional, hay quien tiene la tentación de imponer su voluntad por la fuerza. Francia propone una alternativa no para sustituir a nadie, sino para devolver a los estados de la región la posibilidad de elegir un socio proyecto por proyecto. Los territorios franceses del Indo-Pacífico tienen gran experiencia en la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad, el desarrollo de las energías limpias, la lucha contra las amenazas transnacionales y nuestra vocación a este respecto en la región es cooperar más con todo el mundo en cuanto a medio ambiente. Esta lógica de asociaciones trata de crear nuevos equilibrios negando la fragmentación del mundo o las antiguas gramáticas y buscar un camino de estabilidad y paz con esperanzas recíprocas. Aparte de esto, el desafío nuestro, en el que inciden los conflictos de que acabo de hablar, es perder el hilo de nuestra agenda multilateral, perder la eficacia con la que estamos comprometidos. Después de la pandemia, que nos ha recordado tan claramente la importancia de estos desafíos comunes, olvidar que tenemos que continuar por esa línea. Estoy convencido de que un multilateralismo eficaz no ha sido más necesario hoy que nunca para combatir la desigualdad, mejorar cuestiones de salud, educación y resolver problemas de biotecnología y de medio ambiente. Tenemos que hacer todo lo posible por evitar una fractura norte-sur. Esa es la filosofía que hemos desarrollado en el Pacto de París para los pueblos y los planetas a los que se han unido numerosos estados. No hay que empujar a los estados a tener que tomar ciertas decisiones porque los estados del norte tienen que decirle a los del sur que tienen que cuidar el clima rechazando oportunidades económicas. Algo que ellos hicieron hace 30 o 40 años. Esto es inaceptable. Necesitamos una agenda que nos permita avanzar en la lucha contra las desigualdades. Promover el desarrollo económico, la educación, el clima, la biodiversidad y la salud mundial. La solución debe basarse en las propuestas de los propios estados. Eso es lo que hemos empezado a hacer, por ejemplo, con nuestra alianza para la transición energética justa. No puede haber una solución única para todo el mundo. Ni lecciones que vengan de una capital y que se exija a los países a aplicar soluciones de talla única. Hay un camino propio para cada uno. Y luego se necesitan inversiones públicas que tienen un efecto en las vidas privadas de la gente. Eso hace que desde hace tres años se hayan pedido más de 100.000 millones de derechos especiales de giro para los países más necesitados, sobre todo en África. Esta es una revolución silenciosa, pero indispensable. Por eso, aparte de este, como dicen estos pactos, bajo la autoridad del presidente Maquisa y con el apoyo de la ONU, la OCDE y las organizaciones competentes, queremos continuar con las reformas y cambiar profundamente los bancos multilaterales y las instituciones financieras. Hemos lanzado este objetivo de financiación común reuniendo bancos de desarrollo de todo el planeta. Incluso aquellos que no tienen agendas ajustadas entre sí. Hay que avanzar en esta agenda común de financiación para lograr estos objetivos. Y juntos, espero que a partir del próximo mes, reformar el Banco Mundial y el FMI. Primero, para renovar sus miembros. Estas instituciones se crearon en una época en que muchos de los estados aquí presentes no eran independientes. Hay que cambiar la estructura del capital para darles más fuerza. El Banco Mundial y el FMI fueron concebidos, calibrados, en un momento en que la economía era más pequeña, la demografía era distinta y los desafíos eran menores. Tenemos que eliminar el derecho de veto absurdo que ejercen los más poderosos. Hay que dar capacidad a estas instituciones para financiar proyectos que necesitan los países del sur. Esta reforma es imperiosa para nuestra credibilidad colectiva. Y yo se lo digo a los estados más ricos que están sentados en la misma mesa que Francia. Decidan no hacerlo y verán cómo en los próximos años emergerá un orden alternativo. Decidan no hacerlo y con esa hegemonía se les acusará de cinismo. Así que el multilateralismo es esencial para afrontar estos desafíos. Y también hay que mantener la agenda de clima, de biodiversidad. Las COPs del futuro son citas importantes. Francia desempeñará su papel organizando en particular con Costa Rica para las Naciones Unidas una importante reunión para los océanos. Niza en junio de 2025 acogerá la conferencia sobre los océanos de las Naciones Unidas y seguiremos trabajando. Y espero que numerosos de ustedes puedan ratificar los avances de los últimos meses, en particular el tratado sobre protección del alta mar, que es indispensable. Y seguiremos avanzando también en cuanto al agua, algo indispensable. Con la nueva cumbre One Planet sobre el agua, con Kazajstán y Arabia Saudita. No voy aquí a evocar todos los temas indispensables necesarios. Puedo hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Aquí, todos los estados presentes necesitamos favorecer la innovación. Necesitamos que la inteligencia artificial y sus innovaciones sean accesibles para todos los pueblos del planeta, que no creen más fracturas y desigualdades. Y esto debe hacerse en un marco ético, democrático, pensado por los pueblos del planeta y de manera concertada. Y no podemos dejar que aún tan solo unos, a menudo actores privados, que están en la cima de estas innovaciones, que esta gente piense por nosotros y nuestros pueblos cómo debe ser el futuro de esas tecnologías. Por eso, en febrero de 2025, Francia va a organizar la próxima cumbre de acción para la inteligencia artificial. Pero ustedes ya lo saben, el objetivo es construir un marco común. Y me felicito por los trabajos realizados y coordinados con el secretario general del Pacto Digital Global, realizado con los mejores expertos, que encarna esta filosofía que nosotros defendemos. Para acabar, señoras y señores, y conscientes de que he olvidado muchísimas situaciones difíciles, Venezuela, África, pasando por Oceanía. Quiero concluir hablando de nuestras instituciones. Hay muchas voces que dicen que la ONU se está yendo a la basura, que no arregla los conflictos, que no sirve para nada. Tengamos una impaciencia constructiva. No podemos conformarnos con no arreglar las cosas. Pero tenemos que tener claro quiénes son los responsables. Cuando el Consejo está bloqueado sistemáticamente por los intereses de unos y otros, entonces eso lo explica. No sé si hay un sistema mejor. Lo que habría que conseguir es una ONU más eficaz y quizás más representativa también. Por eso Francia está a favor de que se amplíe el número de miembros del Consejo. Alemania, Japón, India, Brasil deberían ser miembros permanentes, al igual que los dos países que África decida para representarla. También habría que emitir un nuevo miembro electo y la reforma de la composición del Consejo no bastaría para mejorar su eficacia. Esta reforma también debe cambiar los métodos de trabajo, limitando el derecho de veto en caso de crímenes masivos y concentrarse en las decisiones operacionales que exigen el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Eso es lo que tenemos que tener el valor de emprender. Y con los miembros permanentes actuales es lo que tenemos que conseguir. 25 años después de la cumbre del milenio hay que recuperar la eficacia para actuar mejor sobre el terreno. En la ONU, en la sociedad civil y en la ONU hay que abrir una nueva etapa en que cada una de nuestras instituciones multilaterales funcionen así. Eso es lo que quería decirles brevemente hoy, en un momento difícil para el orden internacional. Cuando tantos conflictos parecen irresolubles, he de decir que Francia seguirá alzando su voz de manera exigente, fiel a sus valores, que rechazan las simplificaciones del momento y que seguirá luchando por los principios que siempre hemos defendido. Sencillos, dignidad humana, los respetos de los principios de la carta y que más allá de los conflictos y de la actualidad tenemos la vocación de seguir construyendo con ustedes un orden internacional más justo y más eficaz. Ese será nuestro camino siempre singular junto con nuestros amigos y nuestros aliados, pero libres también de decir no a veces y a veces de negarnos a aceptar el cinismo actual o pruebas que no lo son. Muchas gracias por su atención. En nombre de la Asamblea quiero dar las gracias al presidente de la República Francesa. Hemos oído al último orador.